Un joven de 22 años de edad, trabajador de la Municipalidad Distrital de Chancay, provincia de Guaral, perdió la vida decapitado luego que se despistara en su motocicleta. El desafortunado hombre fue identificado como Alexander Amador Vera Obregón. Tras el suceso lamentable, el cuerpo del fallecido quedó tirado en la pista y a un costado, su cabeza y la motocicleta donde se trasladaba. Según testigos, el joven habría estado en una reunión entre amigos libando licor, celebrando una actividad por festividades en honor a Santa Rosa de Lima. Cuando tomó la decisión de retirarse, desafortunadamente por la excesiva velocidad en la que iba, se despistó y terminó perdiendo la vida de manera trágica. Hasta el lugar de los hechos, que se registró al promediar las 4 de la madrugada del último domingo 27 de agosto, llegaron efectivos de la Policía Nacional de la Jurisdicción para realizar las investigaciones correspondientes. El cuerpo sin vida de Alexander Vera fue conducido a la morgue del distrito.